Vamos a hacer el periodo que es monton Y bueno, para empezar, con un micrófono común en la Pentium 3 Ah, ¿te acordás que el Gabo no dijo que haya un estudio gratis? Ah, sí, la usina La otra cosa son las bases El MROY me dijo que hay un programa que se llama FL y están en las propias bases, él lo usa y creo que el Gabo también El FL, me suena... Ay, Cole había dicho algo de eso Bueno, lo bajo ahí, prueba a ver qué sale Vamos a empezar de abajo y en el barrio Todavía acá ni existe el rap Sí, tenés razón, está para atrás Re pocos hay como aquel DJ que encontramos una noche en la Plaza Artía Ah, sí, ¿cómo era el nombre? Ah, ni me acuerdo, pero hacía los propios de Scratch Ni, yo creo que era lo que le decían Ah, sí Vamos a ver si la ovejita de nuestro amigo está en la casa Está, pero con ella todavía ni la dejó Está en una condena eterna Sí, está para hacer el propio tema contra la base Sí, está en ella todo por eso, me estoy traficando ¿Y bueno todo por plata? ¿Qué se va a hacer, no? ¿Hoy en día todo es así? Sí, cae en menos Ya casi ni lo veo, lo vejo ¿Y yo entonces que vivo en una cuadra? Está re metido en la miseria voluntaria Más que le digamos que salga, no sale Sí, no es tan fácil una vez que entrata, está complicado Muchos dicen eso ¿A la paz no la viste? No, no duermo sin ella Me parece que se enojó con nuestra venganza Se va a re llamar ¿Y a las mili? Todo por él, no Y bueno, ¿alguna letra va a salir para eso? Sería un milagro que la escuche ¿Bildomán tranque allá? Sí, de rato anda retobado Igual, eso fue en el pasado Sí, ya fue Digo De rato me siento encerrado ¿Cómo encerrado? Sí, no sé, como con mi libertad es carcelaria Pero es cabeza mía, no más Sí, yo siempre me pregunto qué, pero qué sucede en este mundo ¿Qué? ¿Qué? Pregunta Otra pregunta es por qué hay tanta pobreza Sí, también pura pobreza de nada es de nada ¿La conciencia los mata por sus errores? Sí, eso lo saben, tienen un fallo consciente Necesito un cambio de aire, como salir de viaje Sería bueno lo que cuenta la experiencia Está, empezamos el camino Hacia donde nos llegue el viento Con alas de tintas Y ya vamos creyendo lo que nos pasa en el camino ¿En código de metáfora? Sí, la decodificación Yo también en el camino le quiero escribir un tema a mi madre Sí, siempre hay un tema para cada cosa ¿Y el nombre del dúo cómo va a ser? Fá, no sé, yo estaba pensando AA ¿Doble A? Yo pensé coleccionista destino, pero AA está mejor No, pero ahora que me doy cuenta, AA no es tan original ¿Y 2.A? Ahí va, 2.A, coleccionista destino, queda bueno Ahí va, ¿y el nombre de cada uno? Yo pensé uno para mí Pá, yo no pensé en nada Noelqui por Emanuel y Pique Vos podrías mezclar tus apodos o nombres también Bueno, dame una idea ahí ¿Mezclá tus dos nombres? Ah, me salió algo ¿Cuál? Marzue ¿Está bueno o puede ser también el Osue? Pá, ese está mucho mejor Está legendario Sí, pero re legendario Aunque capaz me pijen con el Oso Bueno, está igual, vamos a empezar a cubificar Metáforas Callejeras Esa Jeje Está pelado